Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Mordercaser Top, vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis que os dejo más trías y runas en la descripción, como siempre en un link Y pues nada, vamos a ver qué tal Os he traído ya al canal de la S7 a Mordercaser, ADC y Jungla Y creí que lo había traído Top, pero veo que no, así que Pues nada, a ver qué tal, esta aquí me encanta, tío No, Kata, muchas gracias por el follow, loco Me ha tocado con trabito, por lo que veo Tenemos un Kha'Zix Jungla, uy, porque me ha salido esto así Uy, pero si esto sale ordenadito, ¿no? Vale, yo esto ya no lo toco porque suele salir ordenado, que raro Vale, ahora, pues eso, nos ha tocado un Kha'Zix Jungla Kha'Zix ahora está nerfadillo en el parche 7-3, así que Vale, decía yo, y esta Esta tipeja Oh, falló un minion, no sé Nerfaron a Bi, eh La nerfaron un poquillo Bueno, así sigue estando rotilla Bi ahora en Jungla En Top, pues no sé, pero vamos En Jungla, desde luego Es un campeón que está rotillo Vale, bien Buen intercambio ese Yo sé que con la Q son, bueno, que son 3 Qs Y el último Intentad dárselo al campeón siempre Porque vamos, mete una hostia, macho Que flipas Hay que tener cuidado con el tema de Jungla Enemigo, que nos puede venir ya mismo Gracias por el follow, Juan Voy a guardear, ¿vale? Voy a guardear Un momentito, tengo que mirar una cosa en el streaming A ver si lo tengo bien puesto Un momentito, chicos Vale, bien, bien Vale, siento el parón, chicos Vale, ya estoy, ya estoy Es que no sabía si había cambiado el título Vale, bien. ¡Bien! Anami y Rabin. No sé por qué se me ha metido, la verdad. Yo creí que vendría a jugar el enemigo, pero veo que no. Que agresiva, ¿no? Vamos a pulsar esto. Vale, va, quedamos. Está bien, chicos. Intentad pulsar siempre la línea a esta torre y más si hay un gordito, ¿vale? Porque este gordo ahora lo pierde Bi. Y quieras que no, además le sacas una oleada más. Tú tampoco pierdes muchas oleadas. Así que... ¿Vas a pillarnos de primeras el revólver? Se va a cagar ahora, se va a cagar. Vamos a esperar para el pink. Era cuando viene el tipo diciéndome, ya no se llama pink, ahora se llama lo del control, guardián de control. Nah, se llama pink. No usamos TP porque hemos usado, ¿vale? Pero tenemos el TP-A. Podemos tirar la bot y tal, pero vamos. Siendo Mordekaiser, sinceramente no me suele gustar mucho banquear, ¿eh? Con Mordekaiser... Boost. Muchas gracias por el follow, loco. Muchas gracias a Aga y a Lightless. ¿Cómo coño se llega? ¡Ven para acá! ¡Guapetona! ¡Ven que te haos, tío! ¡Toma! ¿Qué hace Jen viniendo? ¿Estás loca? ¿Qué hace la pava viniendo, tío? Bueno, voy a pushar. Vale, aquí un poquito. Coño lo que meto. Vale, está perdiendo una de minions de la hostia. Tengo ulti. Vale, está perdiendo una de minions que flipas, tío. Que se acerque a farmear, vamos. La reviento, tío. ¡Vamos, vi! Que sé que tienes ganas de venir. ¡Ven! Farmate a algún minio. ¡Mira, mira! Ese de ahí. ¡Toma! ¡Vuelve! Pobrecita, eh. La hostia, macho. Relay, pero ya, eh. Me va a venir súper bien ralentizado. ¡Uy! Fallése la hit. Pues yo creo que... ¡Buah! Yo voy a tener flash y Q. Y hago flash Q ulti. Y me lo hacía. Bien, 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 bien. El buen timing. ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Qué mierda! Bueno, es lo que hay. Fuck. Ya sabéis, chicos. Esta es información que viene siempre muy bien, ¿vale? Decir siempre... Siempre que veáis a algún enemigo, decir dónde está, ¿vale? Es información que le viene bastante bien al equipo en general. Vamos a pearnos esto. Aunque estaba pensando en empezar... ¡Uh! Ostias. Pues creo que la cago un poco, eh. Se podían haber metido a full, eh. Me habrían hecho, eh. Pero bueno. No sé por qué se ha ido Kha'Zix, la verdad. Míralo. Estaba clarísimo, tío. Fail mío. ¡Ah! ¡Qué puto fail, tío! Y todo por el maldito TP, tío, que tiré. ¡Ay! ¡Qué mierda! No tenía que haber tirado TP. Estaba pulsada en mi línea. ¡Qué agada mía! Kha'Zix top otra vez. ¡Qué pesadito Kha'Zix! ¡Ay! Fail mío, la verdad. Fail mío. Pero bueno. No pasa nada, chicos. No pasa nada. No nos vengamos abajo. Que esto está ganado. Tú, 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 tú. Además, es que la ulti de B es lo que tiene. Por eso B es tan bueno acumular que la ulti de B, tío. Entre la Q y la ulti, tío. Es muy fácil matar a... Al... Al de línea. ¡Joder! Si no hubiera usado el TP ahora lo echaba aquí. Me hacía una doble, casi. Me habría hecho casi una doble, tío. ¡Ay! Puta vida, tete. Un saludo, Edison. Ah, vale. Joder, que me estoy insultando. Pues jódete. Que te peten, pues. Un saludo, Jormes. No sé dónde está Kha'Zix. Si es que me puede venir perfectamente, tío. Ahora tengo miedito. Pastel y muchas gracias por el follow, loco. Que como venga, le meto una somanta hostias, macho. Voy a hacer una cosa. Voy a puse... Voy a far... Voy a farmear. Voy a guardear su jungla. Vale, a full. Uh! No tiene maná, eh. Interesante. Que perra. Me quería poner delante suya para cortarle la Q y tal. Pero no. No me ha dado tiempo. Soy muy lento. No, que perra. Soy muy lento. Ahí está. No, que perra. Soy muy lento. Ahí está. Vale. Va a perder el gordo, eh. Me ha... 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 Ha entrado al full, al... Ha full al final. Para quedárselo. Es que veo que me va a subir otra vez el puto Kha'Zix, tío. Pero que hay. Si me están babysiteando, pues... Uff, la podía haber matado. No sé dónde está Kha'Zix, eh. Vale, está ahí, coño Vale, vale Uh Vale No le he dado para que no me... Porque estaba en los minos y le digo Paso el tanquearme en la torre Vamos a pulsar esto Viene Kha'Zix, quizá Saludos, JM Ay, que no va, ¿qué? Bien, bien, esto saco por aquí Esto lo hacemos ahora Va, se lo ha quedado salgo, tío Qué mierda No, saco Me podría saber ayudar A romper, tío Usamos la Q para ganar un Autobasic, ¿vale? Vale, hemos roto todo Vamos a pulsar esto un poquito Y nos vamos, piramos Vale, bien Un saludo, Poiki ¿Cómo vamos? Uh, Jinx va a 5-2 Hostias Pero bueno, nuestro saco va a 3-1 Al menos Sí, vamos a piarnos la botella, tío Porque vamos a cerrar a mid Sí, vamos a romper Vamos a hacer un poco de snowball, ¿vale? Hemos roto todo Ahora vamos a mid Luego a bot Y vamos a ir rompiendo Un saludo de Edward Un saludo de Edward No sé dónde está Kha'Zix, ¿eh? No sé por qué se me ha enfrentado, la verdad En vez de escaparse Es que me la hago en cero coma, tío Lo que tenía que haber hecho era eso Irse Pero bueno, tengo el fantasmita, así que Voy a pulsar top Ya que estoy aquí con el fantasma Vamos a aprovecharlo Vamos a hacer una cosa Vamos a ir moviendo el fantasma Pero vete para allá, coño Uy, un blue Eso es mío Bueno, espérate que está Vale Vamos a robárselo Vale, bien, perfecto Ahora sí, vamos a mid Que ya hemos usado la línea Podríamos hacernos un heraldo, ¿eh? No es mala idea Lo que necesito ahora es el relay Voy a ir ralentizando, ¿eh? Me va a venir súper bien, ya ves Joder, macho, cómo se han movido los jarones Nooo, vale Lo uso mal Vale, bien Uh, casi Joder, chicos Tienes más bot, tíos Cuño Buah, tío, han roto bot también El juego de la hostia ¿Qué pasaría si el fantasma mata al blue o al red? Da igual, te lo quedas tú Que yo sepa, vamos Te lo quedas tú, ¿no? No se lo queda El fantasma de B o B No voy a romper todo La hostia, niño Uh, lo que meto Hala Sigo más pushando Como antes Ya voy a pushar No voy a romper Vale, al menos rompo top Bien Vale, bien Ahora vamos a mirar, ahora ya sí Vamos, corramos Con esto corremos un poquito más Joder, lo que meto, eh Se me va a tirar, o no Ay, ese blitz Cuidado con esa Jinx que está fedadilla, eh Debe meter bastante Joder, ahí está Joder, si estáis comiendo todo, eh Deja de comeros cosas, coño Joder, está comiendo todo, tío Vamos, blitz Pilla a alguien Di que sí Joder, Focus Jinx, chicos Focus Jinx es que la habéis dejado Dar de hostias, es más, le he tirado yo la ulti Y le he metido muchísimo, pero claro Flash, heal Escudito de karma, olvídate, yo ahí no hacía nada Una cuadra se ha hecho Venga, niño, venga Vamos todos a por Jinx Si es que sí, ¿no? Con así le he quitado un montón Un montón, pero es que tenía Todos los sumones No lo tira, ¿no? No Vas a tirar esto Antes de que me tire en top Que mira cómo está ¿Ves? Me he tirado en top ahora No, no llego Pues voy a pulsar esto Cuidado ahí, ¿eh? Pero saco, no te vengas, tío No sé por qué me ha venido saco también, tío ¿Ves? Ahora acaban de morir en mid Y ahora rompen mid No sé por qué ha venido a top, tío Coño, mira a quién está aquí No, olvídate Joder, tío Joder, tío Y muere ahora Tristana, madre mía Ay, coño Joder No, es que esa Jinx está fedadísima, tío Me muevo, no vaya a ser que tire la ulti Recto No tengo un equipo muy bueno Me parece a mí Me parece a mí Es que esa Jinx, tío Es que se te va de las manos ya, tío Vamos, coño Vale, ya la mierda esta Joder, bien Joder, bien Coño, por fin Uh, tengo el fantasma de esta Uh Esa es la hostia Eh, vamos al balón Sí, 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 que está Kha'Zix y Jinx muertos Vamos, fantamita Ayúdanos Pues que la Jinx mete que flipa, macho Vale, aguanta bastante, eh Creí que moriría antes Coño Ahí es a Jinx Vamos, vamos Sí Hostias, tío Joder, la Jinx, macho Está, tío Está fuertísima, tío Es que, claro, va 12-4 Muchas gracias, Jinx Me ha encantado tu fantasma Me ha encantado Me he enamorado Uy, esa guardia de mierda Dale Joder, es que lo que mete Jinx, macho La hostia Normal que nos revienta todo, ¿no? Si te parece Que para que no puedas cambiar la Q de Jinx, tío Me piró Bueno, viendo el equipo enemigo Sí, bueno Vamos a pillárnoslo ya Pero es que Que no te creas, eh Luego de Harry Potter Me molaría pillármelo Pero bueno Ya que estamos aquí Además así Quemo más con la ulti No es mala opción No es mala opción Para lo mejor me tenía que haber tirado más a tanque He pensado en pillarme el cinturoncillo Pero claro Como me pillé ya La espada El sable Pues Y no No Joder Ya no mereces, macho Júdil Madre mía Vale, buena esa Esa ha sido buena Va a hacerse el red ahora mismo Kha'Zix, eh Si le pilla así De repente Ah, pues no Que no está No, pero no mueréis Coño Joder Vale Cuidado, eh Chicos Muchas gracias por el follow, chicos Ese blitz había que probar, ¿no? Bueno, bueno Muchas gracias por el follow, chicos Eh, un dragón estaría bien, eh Es el infernal, además Puño Vamos a probar Vamos, vamos Dale, chicos Dale Uh Ojo, blitz Haberte metido en el foso, tío A tomar por culo ¡Vamos! Todos a full, a full Vale, me queda galón, eh Tururururú Vamos, blitz Te muero esta vaina Se ha quedado el fantasma Hace rato Fuck Es que, tío, estoy galón, eh Me queda aquí más solo que yo, que sé Buena blitz, coño Buena Bien, gasto flash ¡Mato! ¡Hostias! Joder, que hostia, un niño Joder, macho Dale el puto CD, tío Maldito CD Pero bueno, al menos Mate a Jinx Yo feliz Yo sí mato a Jinx Soy feliz Que de cajitas, ¿no? Es que el gorro de Harry Potter Es que sería la hostia Porque lo habéis visto, ¿no? Habéis dicho Ha sido una de ¡Ah, que te mete Jinx! Y de la mente he hecho ¡Puf! A la mierda Así que más apestaría bien Pero sí que Algo de armadura No sería mala idea Pero es que Con morde, tío Me mola más ir en plan Full la pela Hostia, un Zonias, tío Ya está, ya está No sé cómo coño No se me ocurría antes Zonias, Zonias Pero vamos, de canteo Así para cuando se me quita el Zonias Tengo otra vez el CD De todas las habilidades Y te cagas De haber tenido el CD De las habilidades Contra esa karma Me lo hacía en un momento Porque no deja de salir el support Turururum Turururum Un saludo a Mega Un saludo a LOL Jeremy No, no está Me pone los nervios Cuando me siguen, tío Cuidado ahí, Zed Cuidado ahí, Zed No sé qué haces ahí Vámonos Joder, es que nadie tiene Me lo voy a pillar yo Nadie tiene el guard de este azul ¿Cómo se llama, coño? Se volvía siempre el nombre Eh... Ah, la de visión lejana Voy a poner en un saludo a la vez Voy a pasar esto un poco, ¿vale? Pero ya puse un poco Vale, voy para allá Es que esa Jinx, tío Se ponen los cohetes y ya está Pues eso Anda, que también el otro Joder, macho, lol Pero, tío, que ya sabes que está fedeada, Jinx Vale, y encima el otro nos asaco Ahora estamos jodidos Tenemos que esperar a un brazo de Blitz Y ya está Es que aún no tengo el Zonius, tío Joder, nunca pilla a nadie, tío Dios, es que Joder, esa Jinx, tío Cago en la hostia Necesito el Zonius ya 13-5 va 200 minion, se la perra Vamos, Blitz, confía en uno de tus brazos, tío Que si pillas a alguien Me la pillo a un minion No, no, retirada Joder, la hostia Es que, tío, no puedes hacer una mierda, tío Con los cohetes C, tío Me cago en la punta, tío Pero Macho Me cago en la hostia Nada, tío Me ha tirado Se han tirado los dos a por mí Y aún así casi me ha tocado a Zed Pero No, si quitarle he quitado un huevo Pero Bueno, al menos ha matado a Jinx Yo feliz Se ha acabado por mí Nada, no la vio No la vio Vale, ahora tengo sueños Ahora sí Quizá un ZZ, tío No, es que ZZ Bueno, si nos han roto esto ya Un buen brazo de Blitz, tío Me da toda una ventaja bestial Nada más como Ardekaiser Es que como Da igual el que pilla Es que me da igual el que pilla Es que es al que sea Es que si Blitz pilla con un brazo Tal que sea Lo deleteamos en un momento Sí, con la sexta se meto Coño Y pillaba varón Joder, macho, tío Pero me cago en la hostia, niño Joder, tío Me cago en la puta Tío Tío, mata a Jinx, tío Al menos Jinx no tiene varón Pero que Macho, Blitz, tío Es que Tío, esos brazos, tío Joder, macho, tío Me cago en la puta Sí, el rabatón El sombrerito Harry Potter Tío, tío Tío, tío Tío, tío jamón el té que no me lo terminé joder, se ha quedado todo el sabor, abajo coño Vale, ya Nada, la verdad es que la partida contra esa Jinx Está complicada, eh Y en cuanto se pille el ángel, ya la mierda Bueno, ese porque no se lo pille ya Y en cuanto se lo pille ya Oh Están por aquí Juis Vale, están aquí, eh Chicos, pero que hacéis todos No, y no podemos hacer una mierda, tío Vamos, saco Saco, estate atento, tío Que eres el campeón perfecto para robar a los balones, tío ¿Lo llega a robar ahí? Lo único que llego tarde Chicos, si morimos ahora Esperemos la partida, ¿no sabéis, no? Buah, a la mierda Ay, Dios mío Pero bueno, no pasa nada, chicos Al menos la partida en sí ha sido entretenida A mí me gustó Lo único que, tío, es a Jinx, tío Es que se te va de las manos, loco Y la puta de Mordekaiser, más que nada Es que no tiene movilidad Y claro Con el ejudito de karma Y la ulti de B Estás tú que pillo yo a Jinx mañana Así que nada ¡Panam, pan, 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 pan Unjeje, kill de gratis, tío ¡Ay! Dios mío Pero bueno, es lo que hay, chicos En la partida la voy a subir porque yo creo que en línea no la hemos hecho del todo mal Y la partida en general no ha estado tampoco tan mal Lo único que ha sido Jinx, que ha sido un poco toca pelotas Pero bueno, por lo demás ha estado bien Así que ya sabéis, chicos Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme like o comentario ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente